Por eso mis canciones dan palabra a mis pasiones La fuerza del alma me hace siempre pensar Que la vida es bella de forma natural La fuerza de mi alma se siente sentimental Cuando yo expongo mi cuerpo a ese sol bello y especial Por eso la armonía es la que produce mi alegría Por eso mis canciones dan palabra a mis pasiones La fuerza de cada alma navega en el firmamento Y se encuentra con las otras Dándose vida a cada momento El alma se despierta Temprano y en cada alba Va marchando a su destino Y al final encuentra la calma Por eso la armonía es la que produce mi alegría Por eso mis canciones dan palabra a mis pasiones Por eso la armonía es la que produce mi alegría Mi alegría Por eso mis canciones dan palabra a mis pasiones Por eso mis canciones dan palabra a mis pasiones